Página 12, reprocha que en la lista de las mujeres más entrevistadas no figura entre los primeros 10 lugares una de las ministras más importantes del gobierno actual, Carolina Stanley. Recién aparece en el puesto 70. Y lo plantea como que debería estar mucho más arriba por una cuestión de feminismo. O sea, la nota lo plantea así. Curioso, ¿no? Qué extraño, ¿no? Qué raro, ¿no? Página 12, qué raro.